¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 9 de abril estamos celebrando el cumpleaños de Manuel. Esta celebración es de parte de tu hijo Diego. Disfrútala. Con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy por ser día de tu santo, te venimos. Vamos a cantar y en la mañana de que vengo a salvarte. Y vosotros, mi gozo, mi placero, felicidad de hoy El día en que tú naciste, te va a ser un amor, más valores Y la pia del bautismo, te va a ser un amor, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y el aplauso muy bonito para nuestro compañero, que se escuche, familia con muchísimo amor Ese bonito detalle, parte de su hijo Diego con muchísimo cariño por los tres Nos van a acompañar con esas palmitas para cantarle Al rey de esta tarde, arriba las palmas Música 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 sus consejos viven en mí los recuerdos de niña cuando una estrella dice como recuerdo a mi padre que con ellos sonreía mientras mi madre me ama a ellos que vienen despacio con quien la intitudo va a pasar como querías vivir antes recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre es muy fuerte él es muy inteligente él es mejor que ninguno hoy ya no quiero que pase porque mi padre ya está viejo se le ha cubierto de arrugas y de nieve sus cabellos no hay un hijo y denieves o señor yo te pido porque tu puedes hacerlo Por ello en verdad no entiendo Dios mío, por qué Se nos va lo bueno Cuando se canse un día Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Bueno, muy bonito el aplauso para que haya esta tarde ¡Ese sí, me sé! ¡Ese sí, me sé! Por eso mi hijo querido Que Dios bendiga tu sala ¡Ese sí! Bueno, ¿ya preparó las palabritas el hijo? Véngase para acá Yo sé que saque el papelito Bueno, pues Esto es con todo cariño Pues de parte mía, de parte de sus otros hermanos De parte de sus otros hijos Afortunadamente o desafortunadamente Habemos personas que ya no nos acompañan Pero padre, recuerde que A pesar de cualquier discusión Cualquier inconveniente Usted siempre ha sido uno de los que Ha estado ahí conmigo Me ha apoyado y Nunca me ha juzgado Por cualquier cosa que he hecho O lo que he sido Usted siempre ha estado ahí conmigo Y de todo corazón Esto Se lo doy No ¿Por qué esto? Cuanto amor, gracias A ver Venga, vamos a ver Bonitas ¿Qué es lo que dice? Seguimos de la cera, Bonitas ¿Esto que dice? El mayor de las fantasias Dice Oye, papá, que conmigo Que me junto a mi hermano Dice que cosas de mal Batiste el tempo y la mal Es su adición por las bandas Eso tú se lo pasaste Que si le encantan las damas Tú también se lo heredaste Le hagas caso a este cuarto De lo que te está diciendo Que lo conoces, tú sabes Que le gusta estar moriendo Dice que tú heredaste El gusto por la cantada Pero de espaldas y damas Eso yo no dije nada Hay muchachos del demonio Dejense de discusiones Conozco perfectamente Sin modos y sus canciones Dejen de ponerme el cuadro Conozco sus intenciones No van a sacarme nada Los conozco bien, camiones Mejor seguimos cantando Y que suene la trompeta No vaya a ser que las quemas Nos preparen las maletas Y ese aplauso para el mayor Sí señor Mira papá, hoy que estamos Ventilando nuestras cosas Quiero cantarte mi viejo Mi donada más hermosa De esa que dice que te amo De lo orgulloso que vivo Y de quien no hay en el mundo Otro padre como el Dios Yo también quiero decirte Ya que soy un hijo más grande Y eras que lindo es así El poder llevarlo tu sangre Que bendiciones tenerte Y el privilegio más grande Es poder decirle padre Al mayor de los venenantes Agradezco sus palabras Y sus muestras de cariño Y aunque hay en mis amigos A mí siguen siendo niños Para hablar de amores grandes Seguir que nunca es tarde Así como ahora este hombre Si yo también amé a mi padre Mejor seguimos cantando Como cantaba el abuelo Garganta pa' que te quiero Si no va a cantar ni al pueblo Y el aplauso bien bonito Que se escuche ¿Qué pasó Manuel? ¿No le encontró la forma? Ayúdenle, nadie le ayude Ay, no miren y nadie le dice nada Solo se ve Esto que dice ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los hermanos? Bien servíte ese abrazo Tú eres mi hermano Que el alma real vende el amigo En todo camino Y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes sueño marido Aquel que me da su amistad Sin despedida Recuerdo que juntos pasamos Un pronto momento Y tú no cambiaste por fuertes Que afuera los vientos Es tu corazón una carta De puertas abiertas Tu vida es la mente Más sienta En horas y sientas No necesito ni decir Porque Todo es lo que te digo Es el cuerpo aquí sin ti Que eres tu gran amigo No necesito ni decir Todo es lo que te digo Pero el cuerpo aquí sin ti Que eres tu gran hermano Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Un aplauso para nuestro compañero Tú me interesa un poco loco, un poquito chiquito loco Estoy adivinando que aquí estoy bajando, que si estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco El aplauso muy bonito que se escuche para Manuel, sí señor Suenale, suenale bonito Y el aplauso muy merecido para el rey de esta tarde Mil felicidades hasta este momento en nuestro show Pero antes, un detallito para que se acuerde siempre de este momento Y también vamos a obsequiarle una canción más La ñapita Ya la cantamos ¿La quieres? Queda por ahí el camino a la vida, si quieren eso ¿Sí? Para toda la familia con mucho cariño El camino a la vida, sí, lo que dice Los caminos de la vida, sí, eso Sí Deprisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Una que no te para, somos un lado Mientras sus manos tejen las distancias En los últimos años Tú te ríes, tú te ríes, tú te ríes, tú te ríes Y tú te ríes, tú te ríes El único regio y la anima ya define Tus perfiles Y empiezan el corazón Con un fuerte revuelto de lleno Y nueve Cuando somos dos en busca de reivindicar Ahora vamos a ir con amor Refugio que se llama Que empezamos Otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la vida esperanza Los frutos de la unión Que Dios me dijo Alegran el hogar Con su presencia ¿Quién se quiere más? Si no nos hicimos Son la prolongación De la existencia De todos los años Fuerizos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Llenen lejos Y puedan alcanzar Esta felicidad De la ganada Más feo de paredes Y van Algunos El frío De la ciudad Golpera Nuestra Por el mar Y el suelo Amor mío Que te pido Como le pido A Dios Si llego a la begués Que estés conmigo Bueno, conmigo Nuevamente un fuerte aplauso Para nuestro cumpleaños Recarar las felicitaciones Que Dios nos diga Y bueno, no olvides seguirnos En redes sociales Como María Chico Venir Primera clase Chao, chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como María Chico Venil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como María Chico Venil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como María Chico Venil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Primera clase Te invita a disfrutar